Juanita el otro día con Susana, se refirió a vos que eras el hombre de la vida de ella, ¿esta pareja en algún momento se había distanciado, se había quebrado y se reinventaron? No. Gracias, Gosa. A pesar de todo lo que ustedes hicieron al respecto, hablar mal, inventar... ¿Pero ustedes quiénes? Escribir en tu revista cosas falsas, que no habían visto por en Palermo tomando un café. Reencuentro de Juanita con Gonzalo, eso está claro. Fotos antiguas que las publicaron como si fuesen nuevas. Publicamos lo que considerábamos que era lo correcto. Pero le equivocaste y le mentiste a la gente. Dijiste que no estuvieran separados y yo tengo imágenes donde te llevas los perros y las valijas de la casa justamente que compartían. A la otra casa donde seguíamos compartiendo juntos. ¿Por qué no hablan ustedes y cuentan la verdad? No tengo por qué hablar. Entonces, no, nadie te obliga, pero hay un margen de error siempre. Si yo no hablo, vos no digas cosas falsas. Cuando uno comete errores, uno los puede asumir. Yo creo que no cometí errores, ¿eh? Error es publicar algo que no es verdad. Pero yo creí que lo era, poco lo que recibo. Pero te lo digo con respeto. Yo nunca le he hecho mal a nadie. Vos haces mucho mal.